¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno, y bienvenidos al episodio 15 de la serie con el mod Life in Hell Bueno gente, en este capítulo básicamente nos vamos a dedicar a cruzar las minas Una zona que para mí, del juego original, quizás sea la zona que más asco me da La zona que más odio, la que menos me gusta, la que menos disfruto, por así decirlo Y nada, la cruzamos de arriba abajo y vamos a llegar a la zona de la estatua de Salazar Como ya sabéis, hay una zona en la que tienes que hacer ciertos puzzles Más que puzzles es apretar palancas donde hay una estatua gigante de Salazar Y algunos sabrán lo que ocurre después y otros no Os animo a ver el episodio por vosotros mismos Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando Donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más, people, episodio 15 de Resident Evil 4, Life in Hell Espero que os guste Pues nada, estamos aquí en la zona esta Que mira quien está aquí detrás Nos cargamos a... Nos cargamos a... ¿Cómo se llama? Al verdugo Me van a matar y todo Y nos quedamos aquí, que ya nada más empezar pues tenemos aquí buenas visitas Su señor ¡Ay! Me voy a quedar aquí Eh... vamos a usar esto ¡Taca! Toma Si les pego un granadazo de estos, ¿qué tal? Mira bien Voy a disparar aquí a muerte Ya morirán ¡Cuidado, cuidado! Ah, me ha engañado el cerdaco A ver, que vienen Suena bien, eh, la Stryker Suena de puta madre, tío Son puro los puestos estos, macho Pero de pelotas, tronco ¡Ay! ¡Caid, por favor! Ah, que hay otro motosierra Que quedaba uno Dame cosas ¡Ah! Tengo que recargar ¡Corre! ¡Corre! No tengo granadas de estas Para hacerles ¡Qué duros! Me quedo sin... Me quedo sin cartuchos, tío A ver, a ver Juntaos Nos ha muerto ninguno La Virgen A ver Vale No se mueren, tío Es que no se quieren morir Vale, ese sí se ha muerto, creo ¿Muerto alguno? ¡Me va a matar! Creo que me ha matado, eh Creo que estoy muerto ¡No! ¡No! ¡De eso nada! ¡O nada! Que os tengo ya muy conocidos ¡Cerdacos! ¡Venga, muérete! ¡Ole, ole los caracoles! ¡Ay, que se me va! ¡Oh! ¡No, tío! ¡No! ¡Lo he matado! Su puta madre, tío Que he matado al buhonero ¡Ahí va! ¡Que me ha cortado la cabeza! ¡What the fuck! ¡Dos! ¿Muerto? ¡Joder! Me cago en sus muertos, tío A ver ¿Dónde están las culebrillas? Le vamos a pegar un tirito Culebritas Mírala, mírala ¡Ay, que hija de puta! Que voy a matar al buhonero Sin querer y todo ¿Dónde está? ¡Ah, mírala! Aquí, aquí ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Va a matar a una serpiente! ¡No me jodas! Huevo marrón Vale A ver esto que tiene Mira dónde viene otra ¡Hala, que está todo lleno! ¡Hija de puta! ¡Madre del amor hermoso! ¡Pero bueno! ¿Lo veis normal? ¡Qué cojones! ¡Toma! Si es más fácil matarlas con el cuchillo A ver ¡No! 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 ¡Hija de puta! ¡No! ¡Está, tío! ¡Ay, de verdad, eh! La odisea de las culebras En los mejores cines ¡Mírala! ¡Está ahí escondida! ¡Qué cerdaca! ¡Y! Tío Tío Esto es normal Pero por qué no me deja matarla Pero por qué no se muere No lo entiendo Está como metida bajo tierra Está como bugueadas Hay veces que me la marca Hay veces que me la marca ¡Hala! Otra menos Otro huevito marrón A ver tú Si me la marca No, no me la marca, tío Estas no me las marca Eh, ahí sí What the fuck Venga a gastar balas A ver tú ¿Qué vendes? Muy buenas Señor buhonero ¿Qué tal? Que le joda a la puta serpiente a la mierda Joder, tío Es que te dan huevitos A ver Eso pa' ti Por un lado A ver qué más tengo Jolla de la corona Claro, me faltaría la otra Me falta una de las joyitas ¿Qué me trucas? El arma antidisturbios Al striker le puedo subir la capacidad Y al rifle también Pero de momento no me interesa Hombre O igual, sí, eh Ala, vacío O venga Regálame catorce cartuchos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué por qué he pegado esos dos tiros? ¡Ah, que no tengo dinero! ¡Es verdad! ¡Qué gilipollas! Estoy tonto, te lo juro, eh A ver ¿Y tú? ¿Mueres? No, quiere morir Pero es que no quiere Se niega Vamos a hacer esta movida Hola Señor Juego rápido, por favor El C Vamos a ver A ver A ver Ahí va Aflorando la puntería Como coño se diga A ver A ver este Corre Corre Corre, recarga A ver si con un casual Nos hacemos Todas a la primera Creo que para eso Hay que hacerse ¡Ah! Ya no me la hago a la primera Creo que no Hay que hacer Puntería primer O sea, perfecta De una Creo que sí, eh A ver ¿Cuántos puntos? ¡Ah, mira! Pues me la he hecho a la primera De puta madre ¡Hala! Dame, dame ¿Y qué me das? Bueno Unos cartuchillos No está mal Y ahora tenemos Esto Míralo Quiero matar ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno En estos momentos Estamos viendo un gameplay De cómo matas serpientes Es un Killing Snake Simulator Compra la Killer7 No te la vende todavía De todas formas No creo que la compre, tío Porque la Broken Tiene más potencia La Killer es más rápida Pero la Broken Tiene más potencia Este no le apetecía Hacer una frase Para esto, mira No tenía ganas De hacer frase ¡Ay, ay, ay! Muy bien Muy bonito el sonido, eh Hala, nos falta una fila De eso Así que... ¡What the fuck! Se ha craseado Y no he guardado La partida ¡Nice! ¿Qué coño? ¿Ha soltado una serpiente El bicho? ¿Ha soltado? No una Sino varias Hay varias ¿Qué te lo he pagado? ¿Qué te lo he pagado? ¡No te lo he pagado! ¡No te lo he pagado! ¿Qué estás vendiendo? De momento los triangulitos estos... No es mucho, pero algo da. ¿Cuánto me cobras por trucarme el rifle? 15.000, justo, tío. Faltarían 10.000 para trucar la Stryker. El problema es que si la recargo, pues no la puedo trucar. Así que, a ver... Si se deja disparar la culebrica... ¡Ay, qué puta da! ¡Oh, le di! ¡Aleluya! Dame esto y dame esto, hombre. ¡Ya ves! Y ahora hago aquí y ¡pam! ¡Ay, que hay un! ¡Hay dos! ¡Hijas de puta, tío! A ver si le puedo dar... Es que me quedo más a gusto si me las cargo. No sé por qué. ¡Manías! ¿Qué tiene uno? A ver... Serpientica... Date quieta... No quiere. Vamos a guardar aquí... No vaya a ser... Eh... Aquí mismo. Sustituimos esta. ¿Qué más da? Venga, pues vamos a hacernos otra vez... ¡Joder! La movida esta. A ver... ¿Está por aquí mi amiga? ¡Toma! ¡Dame huevo! ¡Mira mi huevo! ¡Vamos a hacernos esta mierda otra vez! ¡Hola! ¡Juego rápido! La he llevado a equipar allá. Muy bien. ¡Ah! ¡Me lo tengo que hacer otra vez, tío! A ver... Me cago en la puta, macho. ¡Ya está hecho! ¡Hala! ¡Que sí! ¡Que me dejes en paz! ¡Venga! ¡Dame! ¡Dame recompensas! ¡Que me quiero ir! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me piro! ¡Venga! ¡Hasta luego, eh! ¡Se crasea, tío! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Bueno! ¡Pues que le den a eso! Porque no... ¡No se puede, macho! ¡Se crasea cada vez que sales! ¡Ole! Y esto bien, ¿no? ¡Buf! Empieza bonito. Mira, nada más a empezar tenemos aquí una compañera. Toma pata. En la boca. ¡Muere! A ver si consigo 10.000 aquí en esta sala. Puedo mejorar el Striker. Así que yo creo que es lo que voy a hacer, gente. Voy a ver si consigo esos 10.000. Voy a intentar ahorrar unas poquitas balas, ya que estos no son excesivamente complicados. Ya habéis visto la anterior vez que de balas es chungo, eh. ¡Cuidado! ¡No! Bueno... Mira, esta se ha muerto. Así que... Una preocupación menos. Y tú te vas a morir en breve. Mira, muerto. ¡Ahí tiene bicho! ¡Pah! ¡No! ¡No! Bueno... Menos mal que los bichitos estos no son muy duros. ¡Munición de Magnum! ¡Bien! Unos cartuchitos que vienen de lujo también. ¡Hola! ¡Cuántas cosas! ¡Hola, señor! A ver cómo te arrodillas... Bueno, si te caes... Pues te apuñaleteteo, así, a muerte. ¡Joder, qué duro es, tío! Esto de las minas es un coñazo que flipa. Hay que hacérselo del carro y todo. ¡Buah! A ver lo que nos sale. Bueno, y a ver lo que nos sale aquí también. Esa es otra. Vale, de momento no veo nada extraño. De momento. Vale, hay una motosierra. Aquí hay gente normal. Gente normal, gente normal por todas partes. Aquí hay otra motosierra. ¡Mueva! Y aquí hay otra. A ver. ¡Uy! ¡Casi! ¡Uf! ¡Cuidado que vienen! No quería. Pero no me queda más remedio. ¡Uy! ¿Dónde vas? Por aquí creo que había más cosas, ¿no? ¿Municiones o algo? ¿Puede ser? ¿No? ¡Joder! ¿Y por qué juraría yo? ¡Ah! Voy a tener que recargar el Striker. Voy a tener que recargar. Me voy a poner aquí. Lo recargo. Y por lo menos pillamos los que se puedan. Mira, de momento no voy a dispararlo. Voy a hacer así para echarle un poquito para atrás. Y a ver si vienen más. Ahí van viniendo, van viniendo. Un poquito a poco, pero van viniendo. Ahí. No tenía que haberlos recargado. Jejeje. Bueno, sí. Total. ¡Hala! WTF. Vamos, acercaos. ¡Acérquense! Venga, va. No hay los motosierritas, tío. ¡Pero vamos! Que por lo menos... No resale tanto enemigo indeseable. A ver si me explico. Estos siguen siendo indeseables... Pero... yo me entiendo, gente. Que por lo menos... No hay los motosierritas. Ah! ¡No hay los motosierritas! ¡Me he quedado sin balas! Pues, que bien. Vale. ¡Hostia! ¡Voy a tope! ¡En serio! WTF. A ver... Pon esto ahí. Esto ahí... Y esto te lo tomas. Y ahora esto. Lo combinamos con esto... Y esto con esto. Oye, vamos recuperándonos de Magnum, ¿eh? Eso está de lujo A ver si se reúnen unos cuantos enemigos Oye, ¿no había otro motosierra? ¿Dónde coño está? Juraría que quedaba uno, ¿no? Hola, señor No sé, ¿se ha quedado aquí esta estúpida? ¡Mírala! Ya decía yo, digo, ¿faltaba un motosierra? Nada, venid, venid, ir viniendo Tenía que haberle dado la palanca Que salgan más enemigos No sé quién saldrá ¡Patada! ¡Placa! En toda la boca ¡Señora! ¡Te traigo un regalito! ¡Placa! ¡Placa! ¿Dónde está la otra motosierra? ¡Sigue ahí arriba, tasca! ¡Qué cojones! ¡Vale! Vamos a patar la boca No me fío de esta, ¿eh? Está ahí arriba y no sé si va a bajar O qué coño va a hacer La verdad Hay que darle a la de allí primero, creo O es a esta A ver, voy a darle a esta No, esta no me va a dejar ¡Ah, sí! Ah, la otra es porque se queda ahí Y tienes que bajarlo, es verdad, es verdad Vale, que sí Por lo menos A ver Coño, qué pesado que sois, tío Ahí hay uno Donde la puerta Qué extraño Un poco enemigo veo aquí, ¿eh? Vale, se murió Viene este ¡Hala, cómo corre! ¿Qué le ha avisado de desayunar a este señor? Venga, muere Espera, espera, espera ¡Ups! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Joder, puta! ¿Dónde coño vas? ¡Vas a morir! Bueno Ya irá cayendo poco a poco Yo no tengo prisa, la verdad Señor, ¿tú tienes prisa? Si tienes prisa, te jodes Seguro que cuando active esto Me sale uno de los grandes ¿Apostamos? Te voy a hacer picadillo ¡Ay! ¡Oh, has fallado! ¡Tuyo! Venga, muérete Hazme el favor No quieres morir Se niega a morir, tío Ahí he visto peligro, ¿eh? Ahí he visto peligro ¡Venga, hombre! ¡Hala! Se acabó ¿Qué me das? Balas de pistola Que serán para tirar en cuanto pille a las mejores Por aquí me suena que había algo Ah, esto es lo de las plagas Es verdad No sé por qué me suena que por un baúl de estos Un barril de por aquí o no sé qué Ponía a coger En la aventura principal No sé, aquí Se ve que no O era en mi imaginación igual, ¿eh? También puede ser A ver, señor ¡Qué pesado! Esta de la motosierra no viene, tío ¡Ay, que no llega! No sé dónde coño está Pero no viene, tío Me la voy a cargar Ya que estoy, me la cargo Y luego le damos a la palancita Vale Hala, se acabó Está ahí detrás, la tía, ¿eh? Está aquí detrás Mírala Tengo así Una patadica De gracia Y apuñalarla WTF ¿Qué ha sido eso? Ah, que hay un dinamitero De los huevos ¡Ah! La ha dado Sí que la da, sí Hola Señor Tira más Joder Pero la da poco, ¿eh? Ah, que se cae De lujo Venga, vámonos para abajo Nosotros también Hostia Esa explosión, tío Me podría haber salido Mucara, ¿eh? Pero, ¿por qué se queda Estática? No lo entiendo Señor Me estás poniendo Nervioso ya Uf Mira, mírale Qué manera de tirar Dinamita para los pollos Nomás por culo Te lo he dejado dinero Habrá que pillarlo Ahora lo cojo ¡Hala! Se acabó Una lágrima de mierda Vale Pues esta tiparraca Se murió A ver el de la dinamita ¿Qué coño me ha dejado? Una puta mierda Mil pesetas Bueno No tengo más balas, ¿eh? Me quedan estas 128 Es decir ¿Qué hago? No Estoy gilipollas, tío Ay Ya es que se me juntan los conceptos Vale Claro, ahora le vuelves a dar la palanca Y sale aquí todo Cristo ¡Ah, no! ¿De dónde va a venir? A ver ¿Eso dónde es? Eso es detrás mía Eso es detrás mía, sí ¡Ah, no! No era detrás mía ¡Ah! He visto ahí luces y... ¡Maca arena! Super nice Otra vez, tío A ver Este señor Voy a ver si los remato ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde está el de la dinamita, tío? ¿Dónde está? ¡Bien! Diez mil Vale ¿Viene este? ¿Dónde está? Por ahí viene, por ahí viene A ver Venga, concentración al máximo ¡Qué duro! Tío ¿Tú lo ves normal lo duro que es? ¡Ataos! Bastante ocupado estoy ¿Se va a morir algún día? Yo creo que no, ¿eh? ¡Guau! ¡Chaval! ¡Qué cojones! ¡Qué bien! ¿Uno con motosierras? ¡Uy! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Horre! Vamos a hacer la retirada ¡Retirada! 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 ¡Hasta luego, Lucas! Me voy a quedar aquí dentro Voy a recargar ¡Que viene, que viene! ¡No! ¡Uuuy! ¡Fuck! ¡Pero cómo puede ser tan duro! ¡Aparta! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Aparta! ¡Tío! ¡Qué justo, chaval! ¡Mira quién tiene la dinamita! ¡What the fuck! ¡Dinamita! ¡Joder! Te lo tenías que cargar por huevos Oye, ¿y si cojo la dinamita del carro ¿Qué me va a dar? ¡Más dinamita para tirárselo alguno en la cara! ¡Muere! ¡Copid todos! Me creía que iba a hacer lo de escupir fuego ¡Buah, tío! ¡Buah! No tengo muchas balas, macho ¡Es que... ¡Uf! ¿Dónde va? Está la señora arriba también, ¿eh? ¡Ojo! No la comáis de vista Que está arriba la señora también A ver Voy a meter así, ¿vale? No está aquí Vale Bueno, uno menos Algo es algo ¡Venga, hombre! Podríais moriros ya ¡Ahora, qué hostión! ¡Madre mía! Esto es normal ¡Muere! 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 ¡No quiere morir! ¡Es superior a él! ¡Uy! ¿Tiene bichos? ¡Buah! Menos mal que los bichos No los han puesto muy duros Eso sí que me resulta extraño ¡Oh! Creo que voy a tener que dejar de gastar... ¡Ah, mira! Justo ¡Oh, señor! ¡Qué duro! ¡Me cago en la puta! ¿Se va a morir algún día? Yo creo que no, ¿eh? ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Oh, aleluya, tío! ¡Aleluya! ¡Cartuchos! Bueno No es tan mal Vamos a cargarnos a la señora Que es muy pesada Mírala que maja es ¿Que hay dos? No, 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 no Me había parecido escuchar a otra Ya se me había pirado toda la fresa, tío Esta no viene, esta se queda ahí como una estúpida Toma tiro en la frente Que duro el motosierra, chaval, flipa Ese sí que ha sido duro Creo que ha sido el más duro que nos hemos encontrado A lo largo del recorrido de esto ¿Cuántos tiros del rifle le he dado? Al menos 30 o algo así No, 30 no, pero 20 o por ahí Calculo yo, más o menos ¿Se muere usted, señora? Estaría bien, ¿eh? Sería un detalle Sería todo un detalle A ver Oh, se murió Aleluya Cada uno con la suya Una puta lágrima índigo de mierda ¿Qué hago, gente? ¿Vuelvo y mejoro la striker? Es que ya simplemente volver me da miedo, tío ¿Y si vuelvo y en la siguiente sala, o sea Por la que he venido hay algún enemigo? Es que me da un cague eso Solo pensarlo Toma ¿Me das algo? Eh, ha dado munición o algo Vamos a bajar eso Vamos a poner la dinamita Corre Hostia Ala A ver Dame estos cartuchos Destroza esto Para nada Porque ya ves tú Vamos a ¿Esto tenía algo? No No sé por qué me suena, tío Que en uno de esos había cosas Ah, tiene munición Y si yo me vuelvo Saldrá algo ¿Qué decís, gente? ¿Me arriesgo a entrar en la puerta Para mejorar la striker? ¿O qué hago? Es que me da miedo, tío Es que lo mismo, abres Y te encuentras ahí ¿Sabes? A ver No sé qué hacer Si jugármela o no Bien No ha salido nadie Menos mal Hola Señor Vale A ver Trúcame la striker Y regálame Esos 14 cartuchos Muy bien Arma antidisturbios En lanzaminas En lanzaminas Igual podría hasta ser útil, eh Pero claro Vamos a sobreescribir Ahí Vale Y nos vamos Otra vez No habrá salido nadie, ¿verdad? No Mejor A ver A ver que no sale Donde los gigantones Miedo me da A ver Voy a recargar esto No vaya a ser Que lo lamente De hecho Esta no tengo No, no tengo más Voy a llevarme esta equipa De momento Mi queridísima Broken Bueno, una de dos Vamos a ver Cómo vamos de balas 40 52 72 balas Bueno No vamos mal Podríamos ir peor Así que Ni tan mal Venga Vamos a ver a los gigantes O a lo que salga Adiós Ahí va ¿Y este gigante? What the fuck Va sin pañuelo ¿Qué cojones? Solo sale uno ¿En serio? A ver What the fuck ¿Qué cojones, tío? Hay un pedorro Por ahí A ver Vale Si yo le pego Un tinico aquí Vale Y le escalo Venga, va Es la primera vez Que veo este gigante No lo había visto nunca Mírale qué majo es Es bajísimo el tío Vale Vamos a darle Otro tirico Y otro más Voy a poner para acá Le damos otro Ah, esta vez la ha dolió Más que antes, eh Cuando se ha arrodillado Tan rápido Es porque le ha picado más Uy Uy Casi, casi Corre, corre A ver Venga, va A darle calor Vale Espera He visto aquí unas balas Bien ricas Bien frescas Y aquí hay más He visto más Hay más Hay más Hay más Uf Qué cerquita, tío Vale Venga A darle calor Me quedará mucho Pa' morir ¡Ay, qué susto! Os lo explicáis Yo tampoco Vamos a dejarle que venga Y a ver si le puedo tirar Yo creo que no, eh Yo creo que no voy a poder Pero por probar Ah, pues sí Sí que puedo, sí ¿Vienes? Vamos, ven Vamos Ah, no le puedes tirar Qué bien Este va a ser duro Pero duro, eh Así hay que andar No nos queda otra Poquito a poco Se murió Se murió Bien Me da algo Una granada cegadora, tío Espérate Solo me da eso Bueno, qué puta mierda Ah Y aquí hay más cosas Brrr Mira, estas 10 balas A la verga Estas 50 A la verga también De hecho Voy a recargar Eh, esta Ahí Joder, tío Espera Recarga La sustituimos por estas 5 Y no está mal Madrecita Pero qué cojones No, estas no las quiero Estas sí Oh, tío Esto fuera Este spray Sí que lo quiero Sí que lo quiero Sí Y ya está Voy a ponerme para acá A ver si viene este tío Que antes se ha venido El cabronazo Hijo de puta ¿Por dónde? No lo sé Saldrá por... Anda Que sabe atravesar paredes El cerdaco Mírale Más chulo que nadie Venga Venga, muere Muy bien Y ahora se va a abrir Y va a salir ¿Quién? ¡Aaah! Me gustaría Coger estas 10 balas ¿Y qué tiro? Esta granada ¿Y esto qué? ¿Qué coño? No se abre ¿Qué tengo que hacer? Voy a salir allí Y voy a volver a entrar A ver A lo mejor esa es la clave A ver Pues no No ha pasado nada ¿Eh? ¿What? ¿Hola? No sé lo que hay que hacer La verdad No entiendo A ver ¿Cómo hago yo esto? No sé cómo se abre Esta puerta ahora What the fuck He matado al gigantón Y esto lo pulso Y no pasa nada ¿Verdad? No Espérate Voy a entrar otra vez aquí Yo qué sé Aquí no habrá nadie más ¿No? No creo No ¿Qué cojones? ¿Cómo se abre esa puerta ahora? La aventura principal Te acercas Y se abre sola Pero aquí no, tío ¿Qué coño? ¿Ya estamos con los líos Y las paranoias ¿O qué? Tiene toda la pinta, ¿eh? Hombre, ahora sí se abre Menos mal Venga, va Vamos a ver si tiramos A la lava Uno de los dos ¡Qué rico! Es que paso de cargarme A los dos Me tiro a uno a la lava Y al otro me lo cargo Ale, ale Ale, ale ¡Mondongo! ¡Mondongo! Señor del pañuelo Señor del pañuelo Me descojono Pa' ti Venga, va A ver Que viene el de las cadenacas ¡Hostias! Este es más duro, ¿eh? Olvídate 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 A ver Le puedo dar dos tiros Vale A la siguiente le damos dos tiros Cuidado con este que sale de la lava Y te puede pillar, ¿eh? ¿Qué hace ahí un salto? De fe Toma patar la boca Muy bien Vale, eso se ha cerrado ya En ese aspecto no tenemos peligro A ver Venga Se agacha Le damos un par de tiros Y pa' arriba Uno Y dos Corre A ver ¡Venga! Dale, Carlos Vale Si os lo estáis preguntando No No se puede tirar a los dos ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Corre! ¡Hostias! No sé cómo coño me ha enganchado La madre que lo parió ¡Aparta! ¡Suéltame! Que te gusta mucho enganchar Me parece a mí Cuidado, cuidado Vale Vamos a ponernos aquí Un par de tiros Y pa' arriba ¡Hala! ¡Venga! Pues dale, Carlos Va a ser muy duro Tiene pinta de que sí Un par de tiros Nos alejamos A ver si me deja recargar ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Fuck! ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? Vale Uno Dos Y pa' arriba Ahora lo que voy a hacer es Incapacitarle con la mano Ni dispararle con el rifle Así no gasto tanta mano ¡Corre! No sé si he hecho bien ¡Ay! ¡Fuck! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Dónde está? Vale Vamos a darle unos tiritos Del rifle Que si no Si no me voy a quedar Sin balas de mano ¡Corre! A ver si se quiere morir Tío Estaría bien ¡Aaah! Muérdele los ojos Dice Sí No te creas Que sería mala idea Macho ¡Impressive! A ver Roberto Vilchez Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Roberto Y bienvenido A ver Mierda No tenía que haber recargado ¡Ay! Hasta luego Lucas A ver Cabecita loca Vale, 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 vale Venga va Otro poquito de rifle A ver Uno Y dos ¡Corre, corre! Venga, muérete ya Tío Que duro es Impresionante Está vivo todavía Lo sabemos todos Joder puta Me vas a dejar sin balas Me voy a dejar sin balas El cerdaco este No quiero gastar más Magnum La verdad No me apetece No sé cuántos tiros del rifle Habrá que darle Para que se quede arrodillado ¿Se murió? ¿Qué se va a morir? Que viene Que viene Me iba a coger el cerdo Vale, vale Oh, tío Vale Vámonos a la otra punta ¡Corre! Leon, por favor Oh, 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 oh Haz algo Ahí, ahí No sé lo que ha hecho Pero Me sirve ¡Qué duro es! ¡Aaah! Es durísimo, tío Es durísimo Se cogió No me mates, eh Por favor Me debería curar, ¿verdad? Yo creo que sí A ver Vamos a usar este huevico ¡Uf! ¡No! Que me quiere aplastar el hijo de puta madre, tío Vale Ahora os leo tranquilamente, gente No os preocupéis Me quiero cargar a este cerdo ¡Corre! A ver, a ver Venga, muere ¡Aaah! No se quiere morir, tío No quiere Se niega Echa a correr, por favor Leon Súbete aquí Vamos a hacer una cosa Ahora vendrá automotivado Y va a darle caña Al andamio ese Pero Yo soy más rápido que él Porque me llaman Leon el rápido No lo sabías tú ¡Verdaco! ¡Ala! ¡Qué duro es! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Mirale, mirale! ¡Que viene, que viene! ¡Uuuh! ¡A la otra punta! ¡A la otra punta! ¡Recarga, corre! ¿Cómo voy de balas del rifle? ¡Uf! ¡Fue jodido también, eh! ¡Mierda! ¡No tenía que haber hecho eso! ¡No tenía que haber hecho eso! ¡Pan! 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 ¡Suelta! ¡Parta! ¡Pesao! ¡Venga, muérete ya, tío! ¡Por favor! ¡No es normal, macho! ¡Pero cuántos tiros y puñalas le he dado! ¡No me parece ni medio normal! ¡Y seguirá vivo! ¡Pero para qué pregunto! ¡Impresionante! ¡No se va a morir! ¡Es que no se va a morir! ¡Se lo niega! ¡O sea, se le impide su religión, tío! ¡Impresionante! ¡Muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Ay, que me cae encima! ¡Eh, flipao! ¡De verdad, tío! ¿Qué me das? ¡30.000 de pasta! ¡Esa mierda me das! Espérate, que se supone que hay un truco. Si tú entras aquí y te das la vuelta y vuelves a entrar, no hay nada. Se supone que aquí en el medio te dejan lo que... Los objetos del que se ha caído a la lava, pero sí, ya lo veo. ¡Eh! Muy realista todo. Sí, sí. A ver, ¿esto tiene algo? ¿Qué va a tener? Pero qué pregunta. A ver. Estoy escuchando bichos volando. ¡Ay, qué pereza! ¡Me da todo! Dios mío, ¿quién va a salir aquí? ¿Va a salir alguien más aparte de los bichitos? Ya viene uno. ¡Hostia, qué susto! ¡No, perdón, 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 perdón. Pero qué cojones, tío, pero qué cojones. Me da igual que me mates, no sé si lo sabes, cerdo, cabrón. A ver si te congelas en algún lado. ¡Hala! Macarena. Macarena. A ver, el plan. Es que no sé cómo de duro será. Mira, se lo ha escuchado por ahí. No sé si lo habéis oído. Se le ha escuchado al cerdaco, ¿eh? ¿Dónde está? Vamos, ven. No te tengo ningún miedo. Es que se le da muy bien esquivar, ¿eh? Eso te ha dolido, ¿eh? ¡Muere! Oh, fuck. Ay, no la tengo recargada. Estupendo, ¿eh? ¡Toma, hostia, en el cuello! Me ha igualado las puntas, macho. Eres un flipado de la vida. Pero vas a morir, tarde o temprano. Están aquí los bichos. No me hace ni puta gracia. ¡Oh! ¡Hala! Se ha caído, ha hecho... ¡Qué hostión se ha pegado! ¡Socorro! ¡No! Hay un truco para los bichos estos. ¡Hay un truco del almendruco! ¡Ay, qué hostia! Venga, va. ¿Alguno más que me quiera dar? La madre que los parió, tío. Vente pa' acá. ¿Dónde está el verdugo? ¿No viene? ¡Ha desaparecido! ¡Oh, no, tío! Me lo quería cargar. Me lo quería cargar porque puede ser que tenga cosas. Venga, matarme. Matarme. Poneos las botas. Reventarme. Me da igual. ¡Hala! Muerto. ¡Oh, bugore! ¡Cuidado, no miréis! ¡Hala! ¡Qué bestia, tío! ¡Mírale, mírale! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Viene motivadísimo, tío! ¡Tan más! ¡Tú que te crees, flipao! ¡Ay, ay! ¡Muere! ¡Uepa! Le he dado sin querer al bicho, ¿eh? No pretendía darle, la verdad. Vale. ¡Se murió! Y yo que me alegro. ¡Ole, ole los caracoles! Vale. ¿Que me das? ¡Anda! ¡Mira lo que me da, tío! Eso está de lujo. Eso ahora lo combino con la corona. Y son 50.000. ¡Meh! Y me lo quería yo perder. ¡Ay! Podíais poneros a volar. Poneros a volar. Así. ¡Ah! ¡No los matas de un tiro como en la aventura original! Bueno. No, pero no son tan duros, ¿eh? No son tan duros, pero vamos. No tienen nada que ver. Me podíais dar un par de ojos azules. Sería un detalle. Un par. No pido más. Con dos me conformo. ¡Ole! Uno más. ¿Que se ha escuchado una motosierra o ha sido cosa mía? Sigue vivo. ¡Uuuh! Pero ¿cómo puede ser tan sumamente duro? Por favor. ¡Qué duro! ¡Sigue vivo! ¡Pero qué cojones! ¡Hola! Un ojo verde. Un azul, tío. Un azul me podíais dar. A ver, échate para acá, para el lado. ¡Ole! ¡Ole, ole! Eso me ha gustado. Sí, señor. ¿Por qué quería los azules? Porque ahora vengo aquí... ...y hago así... ...y hago así... ...y ya está. Y tenemos dos candiles mariposa completos para vender. La corona lo hacemos así y así... ...muy bien. Ahí hay dinero, ¿eh? Ahí hay bastante dinero, la verdad. Así que... A ver... Tenemos 16 balas... ...36 balas de la Magnum. Hay que intentar ahorrar, ¿eh? La Magnum está muy cara, tío. La Magnum está cara de pelotas. ¡Hola! Mira, aquí hay más balas. ¡Ay! ¡Buenos días! Espérate, espérate. A ver si lo mato rápido. Eso, si me llega a pillar ese ataque que iba a hacer... ...me mata, ¿eh? Eso creo que te hace un insta, pero vamos. De 3 pared de pelotas. Recarga, corre. A ver. Tómate esto. Demasiado bien me ha salido eso. ¡Ah, que están vivos! Pues no quiero gastar más balas de servirme vosotros. ¿Cómo puede ser tan mierdecilla? ¿Cómo? No me parece normal. Es que es increíble, tío. Es que es increíble, tío. Es que es increíble, tío. Bueno, se ha muerto uno, por lo menos. ¡Milagro! ¡Hostia! ¡Que viene, que viene! A este sí que le voy a dar así. ¡Está muerto! ¡Oh, aleluya! Dame esto. Bueno, balas. Ve. Para venderlas. Esas balitas de pistola, para venderlas. Vale, que sí. Y ahora empieza a venir aquí todo el ejército. ¿A que sí? A ver, ¿cómo venís? ¿No vienen? ¡Qué raro! ¡Ahí vienen, ahí vienen! Uno muerto. ¡Sólo vienes tú! No, no, por aquí vienen más. ¡Uy! ¡Que me da el cabrón! Vale, no es muy duro, menos mal. Una granada. Puede venir bien, la verdad. A ver, no hay nada por aquí. Por allí nada. Por allí he venido. Vale. ¿Aquí arriba no hay un objeto? ¿Por aquí? ¿Me suena a mí? ¿No? No. Pues se ve que no. Bueno. Mira, allá abajo estoy viendo balas del rifle. Voy a ir a por ellas, pero ya. Nada por ahí, vale. Nada por allí tampoco. Dame estas balas. Que vienen maravillosas. La munición de la Magnum me vuelve a preocupar. Mucho. ¡Oh! ¡Ple, ple, 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 ple! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ay! Bueno, por lo menos ha muerto. ¡Ple, puta! Si me deja coger esto. ¿Qué viene para acá? ¡Es un chulito de playa! ¿Vas a atacar? ¿O qué daño vas a hacer? ¡Ataca! ¡Allá a los random! ¡Venga! ¡Ataca a los random! ¡La madre que lo parió! ¡Ay, qué tontito eres! ¡Hostias! ¡Este es más duro! ¡Uy, uy, uy! ¡Que viene, que viene! ¡Espera! ¡A ver si lo mato! ¡Hala! Y no gasto un tiro de magnum. Las prefiero. Vale. Tenemos más balas. Están bien. Siempre están muy bien. Pulsamos esto. Y saldrán bichitos. Ya ves que si salen bichitos. Y creo que han salido bastantes más, ¿eh? Vale. Ese tiro... Lo he fallado, pero ahí he recuperado. ¡Buah! ¡Uf! ¡Tío! ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que me la quieren liar! A ver este. Está muerto. Bien. Bueno, que viene otro. Ah, que cerdaco, tío. Estos me han dejado de todo. Pero no me gustaría que desaparecieran estas cositas. La munición de pistola me daba un poco igual. Pero... Si llegamos a un vendedor... Si llegamos a un vendedor, más dinero. Y ya está. Ay, espérate que estoy siendo perseguido. ¿Por cuántos? Por tres. Por tres. Por allí viene otro. Ya que ya no son tres. ¡Madre mía! ¡Hala, hala, 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 hala! Por tres, digo yo. Por tres docenas, quería decir. ¡Ah! Se me ha pirado, macho. Espérate, voy a darme toda la vuelta. Diréis, coño, que paseo más tonto. Lo sé. Pero... Fíjate lo que tengo allí. Y no quiero pasar entre los pesados estos. Vale. No sé si habré matado a alguno de esos, ¿eh? Ahora lo comprobaremos. Que si no me desaparece esto... Bueno, son balas de pistola. Tampoco es que sea aquí... La reverenda hostia. Pero lo que he dicho antes... En caso de que tal... Pues se venden y fuera. Queda este y aquel, ¿verdad? A ver, si se pusiera de pie... Es que con la escopeta... No sé si les hago casi daño, tío. Hasta que se mueren, colega. No se quieren morir. No les da la gana. ¡Ay, la virgen! ¡Ay, se me había olvidado! Vale, ese por lo menos ha muerto. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se puede ser tan sumamente duro? Me pregunto yo. Vaya tela, chaval. Vámonos de aquí, tío. Ya está bien, colega. ¡Oh! ¡Qué asco de zona! No me gusta nada, eh. Aunque ahora viene una... Que tampoco es que me guste mucho. Pero bueno. ¡Hala! Cuidado que lo que me falta... ¡Hijo de puta! ¡De lujo! ¡Perfecto! Eso no le va a hacer nada. ¿A que no? No tiene pinta. ¡Ah, no pasa de ahí! ¡Es tontito! Oye, pues mejor para mí. Yo qué sé. Poquito a poco le voy disparando y fuera. ¡Eh! Sin prisa. ¡Sin prisa! Lo que no me gustaría es... ...que por centrarme en él... ...me hayan puesto a uno por detrás... ...que más de una vez me ha pasado. Y me asesine. Puede pasar, eh. Bueno, me gustaría pillarte la cabeza. Ser posible. Uy, qué rabia da, eh. Que le vas a dar el segundo tiro y no te deja. Bien. Vamos a ver. A ver qué me va a dar este. ¡Purre! Bueno. Quince cartuchos. Recuperamos un poco. No está mal. No habrá alguno más por aquí, ¿verdad? ¡Uf! No me fío de nadie, macho. Pero es que de nadie, eh. De nadie me fío aquí, tío. Como gire. Como gire. Y haya uno aquí... Verás qué risa. ¡Basta, hijo de puta! ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¡Hala! ¿Cómo se notan las armas? ¿Cómo se nota todo lo que llevo? Mira dónde hay otro. No habrá uno aquí, a la derecha, ¿verdad? No. Pues a este directo. ¡Pam! ¡Pam! De lujo. Sí, señor. Un spray. Me da unas cuantas curas. Bueno, vienen bien también. Dame otro spray. Y vámonos para arriba. ¡Hala! Hasta luego, Lucas. Y nos pasamos el capítulo. Super, super nice. ¡Oh! ¡Qué alegría, macho! Y llegamos aquí al cementerido. Creo que esto era un cementerio o algo así. ¡Ay! ¿Va a estar el buhonero? Yo digo que no. ¡Oh! Sí, sí. ¿Cómo que no? ¡Cógelas! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón, señor! Voy a morir. ¡No, no! ¡No, no me hagas picadillo! ¡Era te voy a hacer picadillo! ¡Hala, hala, 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 hala! Flipa, chaval. ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡A cagar! ¡Muy bien, muy bien! Viene el cansino este. ¿Habrá por aquí algo para que se congelen? ¡Pues, pues, ¿a dónde vas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que viene, que viene! ¡Uf! Si se congelara por aquí, tío. Me facilitaría tanto las cosas. Ya ha desaparecido, ¿a que sí? No quiero que desaparezca. Me lo quiero cargar porque no me fío. Que hay algunos de estos que te dan objetos importantes. ¿No hay ningún enemigo aquí? ¿En serio? A ver. ¿Cómo no va a haber nadie? Mira que me extraña. Vale, por el momento, mira, uno y dos. Tienen dos. Vale, sí, sí, matarme. ¿Por qué ponía esquivar? ¿Por qué ponía esquivar que había otro verdugo? No, no lo entiendo. Vale. Y ahora, le cosemos así. Mierda. ¡Olé! A ver, a ver. Algún día te morirás. Vale. Es duro, eh. Mucho, tío. Vale. Bien. Spray. Sprays tengo unos cuantos, pero vamos. No sé. Ya que me lo ha dado, pues tráelo. Es que no te puedes fiar de lo que te den. Vamos, Leon. Espérate. Me van a salir ahora dos canallitas de estos. Vale. No me cuentes tu vida. ¿Qué coño? A ver. ¡Hostia! Me creía que era un cuervo, tío. Digo, ¡hala! ¿Qué hace un cuervo ahí arriba la primera vez que lo veo? Nada, nada. Ya me falla hasta la vista. Hasta la vista me falla ya. Espectacular. Y esto si lo rompo... No sé si me dará algo, eh. A ver. No. ¡Oh! ¡Oh, qué buena munición, tío! Cuando me dan munición de esa... ¡Buah! Me las gozo, tío. Mira, mira, mira. Del rifle. ¡Buah! Espectacular. ¡Espectacular! Aquí no hay nada. Me extrañaba. A ver. Súbete aquí, Leon. Vale. Veo. El objetivo número uno y el objetivo número dos. Míralos. Ahí están. A ver. Tres. Hostias. Que son tres. Guau Y decía yo dos Corre No, no corras, no ¿Cómo lo hago yo esto? Desde aquí a lo mejor Así puedo escapar Por favor Eh, he visto un nido ahí Y luego lo romperé Ahí, ahí, juntaos Como buenos hermanos Juntitos ahí Vale, uno se ha muerto Así que ni tan mal Y ahora Estamos así ¡Qué pena! Me había cargado uno, coño ¿Qué tiene? Montones de nada Me alegro Joder Estoy motivado, digo Venga, que va a tener algo Eso no ha estado tan bien ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Fuck! Voy a alejarme bastante Aquí, por ejemplo ¿Dónde va? A liármela ¿Dónde va a ir? No tengo balas De la De la TMP, eh Cuidado Muchísimo cuidado Más fácil escuchar a otro, eh Espera Viene otro, sí No sé dónde Pero viene otro Es condición extrema Extrememos las precauciones Muchísimo Mira quién está ahí arriba ¿Lo veis? ¿Dónde está, tío? Es condición extrema ¿Dónde coño está? No le veo, eh Estoy cagado, tío No le veo ni nada ¡Ah! Ya sé dónde está Está ahí al otro lado de la puerta Está al otro lado de la puerta ¡What the fuck, tío! ¿Pero qué cojones? Ah, pero no pasan por aquí, ¿no? ¿Me da? Sí, sí que me da, sí Las armaduras es que les tengo muchísimo odio, tío Las odio, pero vamos Pero a muerte las odio No hay nada por aquí ¡Qué extraño! No se abre nada Ni hostia Eh, aquí hay algo ¡Oh! Esa munición es que, vamos Esa munición es flipante, tío Sí, señor ¡Hola, buhonero! ¿Qué tal? Hola, cuántas cosas A ver qué tienes para mí Si me mejoras la TMP Estaría nice Toda esta munición para ti A ver qué más tenemos por aquí Esto para ti Esto de momento no Mira, estos dos para ti 64.000 Más 50.000 prácticamente Esto para ti Esto para ti El ojo este se lo debería vender No creo que ella consiga Lo otro Le sube la potencia La tengo a 20 ¿Y a cuánto se la sube? ¡Oh, tío! Esto, esto Vamos a priorizar Que no tengo munición Vamos ahora A subir una Broken De momento Vamos a subir la Striker Y el rifle, tío A ver ¿Qué tengo por aquí? Espérate No sé cuál es la que he subido De las dos A ver Potencia a 24 Ah, no A 20 Claro, te la sube a 24 Sí, sí No he dicho nada No he dicho nada Vale De momento Me voy a ir así Joder, tío Maravilloso, macho 24 de potencia Ahora tiene que fundir más Todavía A ver Voy a quitar La cabecita loca ¿Vale? Vale Dos tiros Tampoco mucho Vale Y ahora hacemos así Y aprovechamos esta granada ¿Viene? ¿Por qué le escucho tan sumamente cerca? No sé ¿Qué pasa? Que está aquí abajo No sé Igual cuando abra sube No sé Espérate que me asomo así A ver No me fío, tío Me da miedo Me da miedo bajar, tío ¿Dónde está? Es que le oigo muy cerca Que está aquí Al otro lado de la puerta Sí, está aquí Por eso le oigo Porque está muy pegada a esto Vale Vamos a entrar aquí entonces Madre mía, chaval Qué caos Qué sufrimiento Qué todo, tío Acabo de bajar Y ya estoy escuchando por ahí Hola Hola Hola, chato El rifle está mejorado también Poca broma Ay Esta zona tampoco te creas que me gusta mucho Esta zona me da un poco de miedo De miedo no, me da asco La verdad ¿Para qué vamos a mentir? Vale No debería gastar mucha TMP Pero qué puntería es esa, compañero Madre mía La puntería legendaria, tío Ay El motosierra este No te creas que se muere Dame un spray Vale Se murió Si antes hablo Pero por qué tienes bicho Pero por qué Hijo de puta La lía a mí, macho Vale Bueno, unas balitas del rifle Que siempre vienen bien ¿Me das algo tú, señor? ¡Muere! De municiones no te creas que voy mal El problema es que no voy muy bien de la mano De esa no es que tenga aquí Todas las municiones del mundo Que es lo que me jode ahora mismo A ver ¿Esto tendrá algo? Oh Vale, 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 vale Bien Munición de Magnum, tío Este no tiene nada Hay por ahí un condición extrema de esto Como se llame Hola Vale, ese es normal Voy a ver si me cargo a todos estos así a reemplazo Me los quito de encima Vale Tiro doble ¡Ay, fuck! Este te da dinero Parece que lo único que te da Mira este No se activa, este motosierra A ver si se activa y vienen todos Venga, hasta luego, eh Hola, señor Señor Sakamoto ¿Y aquí qué va a haber? Munición de Magnum Bueno, ahora sí que voy bien de munición de Magnum ¡Hostia! Ya ves que sí voy bien De hecho Vamos a Vamos a pegar unos tiros A ver A ver estos qué tal Ahora Toma Esto a la revienta, eh ¡Uf! ¡Oh, fuck! ¡No! Venga, hasta luego ¡Oh, fuck! Están todos aquí encerrados Espérate A ver si me dejan hacer una cosa Te voy a dar un regalo Que tengo muchas granadas, tío ¿Dónde voy sin granadas? Bueno Ahí Tiramos unas cuantas ¡Hala, hola, hola! ¡Oh, señor! ¡Qué sufrimiento, chaval! Vamos a tirarles otra Se la han ganado Son 200 ¡Son 200! ¡Oh! ¡Oh, qué rico! Hola, buenas tardes, señor ¡Qué duros, tío! Es increíble, macho Y eso que llevo esta movida mejorada Y todo, eh A ver Mira, granadas Voy a tiraros otra Que la merecéis No quiero gastar más De momento Vale ¿Este se ha muerto? ¿O quién se ha muerto? No Este no se ha muerto, no ¡Oh! Mira, más manco Vale, otro menos Vale Vale ¡Joder! Viene, ¿no? Viene, 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 viene Creo que viene Fatal, fatal Creo que viene el de la condición extrema, ¿no? ¿O no? No viene Se está tirando pedo Debería estar viniendo Que extraño Venga, a ver si te mato así Unos cuchillacitos Vale Recarga esto ¿Qué me das? Meh Balas de pistola No te creas que me llaman mucho Mírale dónde está Vale, ya sé lo que voy a hacer Para cargarme a este Está ahí No sale de ahí, ¿no? No baja ni nada Espérate Espérate Encima es de los duros, tío Ah, hay otro por ahí ¿Dónde? ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡Ah! No, por favor ¡Viene, viene, 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 viene ¡Viene, viene! ¡Para atrás! Ahí ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué estrés! ¡Madre mía, chaval! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Vale! 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 ¡Me sirve! A este hay que cargárselo también Que es muy pesado Yo creo que demasiado bien lo estamos haciendo, ¿eh? Yo creo que sí ¡Hala! ¡Se acabó! Ahora píllate esto y vamos a matar al de arriba Hay uno allí en la puerta No sé si lo veis Hay uno en la puerta A ver si te logro dar Ahí, en la cabecita loca Ahí Es que este es muy duro, tío Este es durísimo El que lleva la motosierra doble Durísimo, tío Durísimo A ver Impresionantemente duro ¡Madrecita, chaval! ¡Que no se quiere morir! Bueno ¿Ya se morirá algún día? Supongo Se murió Se murió Se murió Yo me quedé sin balas del rifle Me quedan las que llevo en el cargador No tengo más Vale Ah, mira que entre la llave El cerdaco este Claro ¿Cómo no lo habré imaginado? A ver quién hay por aquí ¿Hola? ¿Hola? Vale, no hay nadie Uf Nada ahí Aquí hay dos barriles Que no van a tener nada Míralo Me da miedo el de la puerta ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo me cargo a este? ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo lo hago? Si le tiro una de estas Se ha caído Uf Menos mal que he usado el truquito del almendruquito Menos mal Este es de la motosierra también Que viene, que viene Sal cagando Hostias, Leon ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene Ahí viene con su motosierra doble El cabrón Le da en la cabeza ¿Verdad? ¿Qué cojones, tío? Ah, se ha quedado aquí Menos mal Uy, chaval Menos mal Menos mal, tío Que se ha quedado aquí Si no Vamos a coserle un poco Con el triple Me va a dejar como cinco balas Por si acaso Y el resto Le damos con esta Eso que lo ha dicho, ¿eh? Lo es que viene otro Menos mal que se ha quedado aquí, chaval Buah A tomar por culo Ja, ja Me descojono Y seguimos contando efes Flipas Mira, a ver Ah, unas balitas de mano No hubiesen estado bien, coño O de rifle Hostia Hostia Que susto, tío ¡Basta, hijo de puta! ¡Que viene, que viene! Mírale, mírale Uf Uy Casi, casi, ¿eh? Hostia, chaval Plantita amarilla Bien Bien, bien Sí, señor Vale, espérate A ver Si les puedo dar desde aquí No Hay que entrar Hay que entrar por huevos ¿En serio? Se ha congelado Se ha congelado el hijo de puta ¡Borre! Espera, espera, espera Espera Tranquilo, hombre Se acabó ¿Ha visto que es fácil? Jeje Me descojono Hijos de puta Uy, no Lo que viene ahora, tío Más munición Necesito más Eso es una mierda ¡Dame más! ¿Qué hago yo con eso? Meh Brrr ¿Alguien por abajo? ¿No? ¡Uy, qué raro! ¡Qué raro! Que no haya nadie ¿No había por aquí Algo enganchado En algún sitio? A ver Aquí en la columna, ¿no? Uy, qué raro, tío Juraría que aquí había algo enganchado En uno de estos O en una de estas columnas O algo así, ¿eh? Bueno, aquí no estará Life in hell es life in hell Nos guste o no Nada, tío No hay nada Me cago en... Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? ¡Esto es no! Fíjate lo que son las cosas Madre mía, chaval Espectacular la cosa, ¿eh? A ver, a ver ¿Cómo me pongo? Es que no sé Ni cómo ponerme Si los pudiese reunir a todos A ver, a ver Reunión Reunión Vale, queda uno Hay que cargárselo Darme balas útiles No me deis balas de la pistola Desgraciados Vale, de la TNP voy bien La verdad que llevo bastantes balas Ahí No me gusta pegarles tan cerca de la puerta Porque hay veces que pienso Que me voy a meter dentro Cuando le voy a dar la patada Y eso Venga Mátalo Mátalo ¡Oh! ¡Por fin! Vale, me da otras 100 balitas Pues no está mal Una planta Que la vamos a... ¡Uf! Voy a tirar estas de la pistola Que las plantas estas rojas Luego son bastante útiles Mira, y aquí tenemos una verde Pues de lujo Hacemos así Y ala Combinaísimo Vamos a ver ¡Uf! Esto me da una pereza Esta zona Esta zona me da asco Vale Nos quitamos tres Si hago así rápido a la X Y me deja algo Lo puedo coger No me ha dejado nada ¡Qué buitre! ¡Qué buitre, chaval! Esto de la vagoneta Me da una rabia ¡Oh! Qué poco me gusta esta zona Tío Muy poco me gusta esta zona Y él se la atropella Porque es tonto No me dan nada Menos mal que no los estoy matando Total, para que no me den nada ¡Qué tontería, ¿no? Digo yo Fíjate Estamos ya A nada de la isla Nos queda poquito, ¿eh? Muy poquito ya Muy poquito nos queda Eso me gusta Eso me encanta ¿Quién va a venir? ¿Motosierras nada más? Solo vienen motosierras Pues no vamos Mal El problema Es que venga alguno de los grandes Vale, déjalos que vengan Déjalos No hay prisa Cuidado A ver si se acercan todos De hecho Espérate Estas granadas te pueden salvar la vida Pero yo qué sé Así nos hacemos un hueco más No buscaría darle a la palanca ¡Qué duro! Vale, uno menos Me va a dejar una mierda Mira, ochocientas pesetas de mierda, tío A ver si va a caer uno aquí detrás mía Venga, saltar para acá Todos Ahí, ahí Vamos, vamos Ir viniendo No tengo prisa, ¿eh? Ir viniendo, ir viniendo Ahí, ahí Tío, quiero a todos reunidos Como hermanitos ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No! Me he dejado unas balas ahí Me he dejado unas balas ahí Estupendas ¡Qué putada, tío! ¡Qué balas de magnum me he dejado ahí, colega! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Estar diez balas! ¡Había sido maravilloso cogerlas! ¡Cuidado! No caerá uno de los grandes, ¿no? Es que me daría una risa A ver Bueno, tengo unos cuantos cartuchos todavía Le he dado sin querer, la verdad No era mi intención No sé si me lo cargaré No quiere morir, ¿eh? Mira qué hostia se va a dar ¡Estúpido! Lo maté Es que te da una mierda, tío Me ha pillado sin balas Estamos llegando ya al final de esta zona, ¿eh? Me Ya me da igual matarle o no Si ya vamos a salir de aquí Además que para la mierda que te dan Es gasto de balas Es que es lo que es Gasto de munición Cuidado, ¿eh? Que llega, que llega ¡Hala, adiós! Que os den ¿Y a qué botón? ¡Hala, equis! Estoy escuchando un verdugo No puede ser ¿Dónde? ¡Ah, mírale! ¡Qué majo! Y allí se ha quedado dinero Claro, de los que se han muerto A ver ¿Me hará algo? No, pero yo a él tampoco No le hago nada Ni cosquillas ¡Ah, no hay uno! ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Hombre, si les atravieso Pues no vamos mal tampoco ¡No! No se te ocurra ¡Vamos! Vale Vale Vale, uno menos Pues esto Cuidado que viene ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se murió, tío! ¡Qué duro! ¡La madre que lo parió! ¡Hostia! Y había que matarlo Menos mal Menos mal Aquí hay un truquito Vienes aquí No Los cartuchos No Esto, esto Me he quedado ya loco No, espérate Estas balas no las descartes Que es capaz Ah, ya está Ya no hay nada más Vale Fíjate 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120, 130, 140, 150 balas de Magnum Y otros por ahí Espectacular, macho ¡Oh! ¡Qué bien, tío! Menos mal que me sabía el truquito ese Si no ¿Dónde? ¿Dónde estás? Creo que el que ha hablado Es el que está dentro de la puerta Así que Solamente hay que preocuparse De matar a este Pero qué cerdaco, tío Es de manera de esquivar Me da una rabia ¡Uf! ¡Hala! ¡Se acabó! Vale Creo que es el de la puerta El que está haciendo los ruidos ¿Dónde estaba el buhonero? Voy a hacerle una visita Estaba por aquí, ¿no? Creo Aquí, aquí Voy a hacerle una visita A ver si le puedo vender alguna cosilla Y mejorar algo más por ahí Estaría bien Hola, señor ¿Qué tal? A ver Ah, pues no tengo nada para venderte Tengo 50.000 Debería mejorar esta, quizás Yo creo que sí Vamos a mejorar la segunda Broken ¡Sí! De momento, por lo menos Luego ya iremos viendo Joder, qué bien, ¿eh? Estamos avanzando prácticamente seguido Bastante, bastante bien Este tío que está aquí detrás No tengo granadas No Corre, corre, corre Voy a morir, ¿verdad? Ah, no No, mío, no Leon ¿Qué ha pasado el mando? Saquen como parado Hostias Que me da una fatiguita mental Por favor ¿Dónde está? Mírale Madre mía A ver Madrecita, chaval Vamos bien Vamos bastante Pero que bastante bien Tío Bastante bien, macho Creo que pasamos de capítulo ¿Puede ser? ¿Me quiere sonar? ¿O todavía no? Sí Pasamos de capítulo Tío Vamos a sobreescribir El 35 Habíamos dicho que Nanai Y el 39 Tampoco Así que de momento No los voy a sustituir esos Voy a sustituir El Yo qué sé El 38 Por ejemplo Vale Y estamos en la zona asquerosa Esta Uhhh Qué zona más asquerosa Tío Mira Ya me están apuntando Y acabo de entrar Hay un Garrador ahí detrás Mira, mírale Sí que está ahí Sí Bueno 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 No está mal Balitas del rifle Ojo A ver Algo por aquí Mira Más balas Muy muy buenas Ay Que viene el otro Joder Me ha cerrado el paso Tío Vale Uno menos Y este viene en vestir Fuera balas Muerto Bien ¿Aquí qué hay? Anda Hostia ¿Y qué tiro yo? A ver ¿Cuántas balas son de este? ¿Catorce? Mmm Es que tengo aquí Tres balas sueltas Lógicamente Prefiero estas balas Claro Pero Vamos a sustituirlas Por esta granada Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Oye Muchas balas De la magnum Tío Mejor Estos cartuchos Se van fuera Ahora Para que se active Toda la parafernalia Bueno Toda la parafernalia Hasta un capullo De estos Espérate 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 Opa El arma El arma Ahí está flotando León invisible Vale Hay veces que sí Hay veces que no Señor Vaya usted a la mierda Hombre Mira este Mira este Que no sabe Ni para donde Coño va Que buena Hostia Tío Tengo Combinación No De la amarilla No tengo Hijo de puta Muérete ya Tío Que duro Mira la magnum flotante Cuanto me ha dado Cinco mil O cincuenta mil No me he fijado La verdad No me he fijado Tío Nada Joder Si que gastas Magnum Con estos Parece que no Pero hostia Muere Morir todos Ay Vale Cabequitas locas Si Nada macho Ya podía haber estado alineado Con el Con el que no tiene Con este Con el de la ballesta Espérate Espérate Ay 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 Con la TMP Dale Dale Bien Algo por aquí Madre Toda la gente Mira Hostia ¿Estáis vivos? Claro que están vivos ¿Qué pregunta es esa? Son duros De pelotas Madre mía Vamos a ver Voy jodido Voy jodido de TMP Así que Vamos a gastar Un poco de revólver Es que el revólver Sabes que dices Venga que tengo Muchas balas Las gastas Y cuando te quieres dar cuenta Dices hostia Que mal voy de mato ¿Sabes? A ver Hola Mira ¿Qué idea de que te he tirado? De milagro De milagro No me ha dado Vale x2 Vale x2 No gasten más balas en estos mierdas ¿Lo tengo de estos? Sí ¿Y desde aquí puedo darle a estos? No sé Eso está bien porque así ya las tengo activadas las dos Vale, muerto Bien, 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 bien ¿Esto para qué era? Ah, para lo del puente, claro Pero hay que activar otro Y hay un capullo de estos por ahí No sé dónde ¿What? ¿Dónde está? ¿Está arriba? Oh, fuck ¿Dónde está el verdugo? No lo veo No sé dónde se escucha al verdugo, eh No lo sé Vale, es así Voy a saltar A ver si lo veo ¿Dónde coño estará el verdugo, tío? ¿Aquí abajo? No sé Mírale dónde está El hijo de su mala madre Espérate que todavía me van a matar Dígame Dios Me da No sabía Muérete, por favor No, tío, por no curarme Ah, me cago en la puta Ahora desde el principio, creo A ver Oh, no A volver a empezar todo esto No, por favor Madre mía A ver A ver Eh, guardo aquí Tío Voy para allá Impressive A ver AlexJ56 Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Alex Y bienvenido Y poco más Y poco más Hasta aquí Bueno, he decidido dejarlo en este punto Porque en el stream Llevábamos un buen rato ya Nos hicimos las minas al completo Como habéis podido ver Y decidí aparcarlo aquí Para continuar en el siguiente Habéis podido ver también Que Enemigos por doquier Siguen apareciendo Motosierras hasta de los de la motosierra doble Es decir Eh, los que nos han salido hasta ahora De los supersalvadores Los supersakamotos Llevaban lo que es un martillo Que sí Que siguen siendo Muy jodidos Que te matan de un golpe Y todo lo que tú quieras Pero el de la motosierra doble Es más duro Y aparte Es como más grande Creo Yo lo veo por lo menos Como un poquito más grande Que los del martillo No lo sé Pero es lo que me parece a mí Y nada Al final se ha dado Bastante Pero que bastante bien Así que nada gente Hasta aquí lo vamos a dejar Y seguiremos en breve Como ya sabéis Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas